Hola chavales, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno chavales, aquí estoy, DRJ Gameplays comentando Y bueno chavales, llegó la hora por fin, os aseguré que hoy va a ser Y bueno chavales, vamos a jugar individual, una partida en Origins Por fin llegó Y bueno, es un poco de trampa, he jugado una vez Bueno, un poco de trampa, pero se supone que no tendría que haber jugado ninguna vez Pero bueno, no pasa nada Solo he abierto una puerta de 500 puntos y he jugado individual Y bueno chavales, vamos a ver que tal se nos da la partida Voy a durar poquísimo Pero bueno Bueno, me han dicho que en este mapa hay muchas armas nuevas Todavía no he tirado nunca de la caja Me gustaría tirar, a ver si tiro la caja en esta partida Bueno, esto ya lo he visto, a ver si sale ya para omitir Está chulísimo este trailer de aquí al principio Está bastante chulo Bueno chavales, el fin de semana no os subireis ningún vídeo O sea que... Bueno chavales Ya os contareis y bueno Lo he oprimido Vamos a ver Que me espera Voy a coger una pieza por aquí Vale, no se creen nada, voy a coger este arma Porque... Porque si no... Bueno, vale Vale, lo saben por aquí Por aquí Y por aquí saldrán más Todavía casi ni me sé... Ni... Casi ni me sé este aparte O sea que... No, no Esta parte sí, sí que me la sé No sé para qué sirve nada A ver, me voy a coger esto Ah, no... Ah, vale, que tiene que estar Y cómo se activa la electricidad Supongo que estará en la hora Vale, abrí solo esta puerta una vez, vale Pero no sé cómo se activa la electricidad Anda, a ver Va, parece la salida No sé lo que es Bueno Yo que sé, para investigar un poco ¡Adiós! ¿Y eso? Madre, 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 madre Madre mía Madre mía Dios mío Dios mío Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Han desaparecido A ver, ¿qué ha pasado? Ah, vale, 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 vale Tengo que reinar esta barrita de aquí Vale, 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 ok, ok Ok Vale, vale, bien, 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 bien A ver, vale, vale Ya está, ya he terminado algo ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho, pero bueno Vale, vale, venga, da igual He hecho algo muy bueno Vale A ver, ¿y esto qué es? Un orbe Genial Seguro que es para Listeria A ver, bueno, pues ahora A lo mejor Esto es algo de la electricidad, ¿puede ser? Vale, sí, es algo de la electricidad Me lo cojo porque me van a matar enseguida Quizás esto me ofrezca una segunda autorización Vale Y voy a dejar un zombi A ver, aquí hay una puesta Va aquí lento Voy a abrir esta mejor Que... Ya que solo he abierto esta una partida Voy a investigar más por aquí Bueno, aquí sé ya que está la Remington Y aquí el Claymore Vale, os prometo que no he visto ningún video en Youtube de nada de Origins Nada de eso Porque quería subir las primeras impresiones del mapa Y eso Pero esta puerta nunca la ha abierto, ¿vale? Nunca Os lo juro No No consigo... Se tiene 50 Habrá que arriesgarse, chavales Y el gigante, ¿dónde está? Yo lo quiero ver Ah, mira, la caja Tiene que estar Ah, vale, o sea, tiene que estar Vale, vale, venga Vamos, vale, es que vamos bien Ronda 3 Vale, bajen sin entrar Vale, bajen sin entrar Adiós Yo soy muy mal con zombi desde aquí Eh, no se extrañe que me maten muy pronto Adiós Adiós ¡Gigante! Madre mía, no se me matarán Vale, venga, venga, venga Vale, ya tengo para abrir Venga, no me ha pasado Bueno Vale, ¿qué es esto? Vale, aquí ya no he encontrado Mira, aquí hay otro de estas Venga, vamos, vamos, le doy Me arriesgo Iniciándose en puente de comparación ¡Adiós! Vamos, vamos Socorro Dios mío Dios mío, me matan, me matan, me matan Uf Dios mío Ah, vale, que desaparecen ¡Hala, la caja! ¡Hala, qué guapa! Vale, pues hago caja Dios mío, la primera vez que hago caja ¡Corre, corre, que me matan! ¡Oh, rayos! Rayos, señores Rayos ¿Y esto? A lo mejor ¡Me cago! ¡Dios mío, es que! Os juro que si me... Bueno, no lo voy a coger eso, a ver qué es ¿Qué es eso? Es el nuevo, creo Sí, es el nuevo ¡Adiós! 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 ¡Qué zombie! ¡Está guapa! ¡Oh, DRS! ¡Javidad! ¡A ver, vamos a ver qué arma es! ¡Y mi pick 40! ¡Esto es de Treyarch! ¡Está guapa! ¡Oh, qué susto la niña! ¡Dios mío, qué susto la niña! ¡AH! ¡Vamos a coger el Quick Revive! ¡Vale! ¡Ah! ¡Mira! ¿Y esto! ¡Vale! ¡Doble puntación! ¡Bien! ¡Vale! ¡Es bastante difícil! aquí va a ser muy difícil sobrevivir la bumbina sobrevivido la venga vamos es de la sala y también me cogeré y con el bogo el mapa hoy adiós que guapo madre madre que guapisimo el mapa su creación solo es posible gracias al elemento 115 ah mira soy Richtofen venga 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 bien bien chavales bien otra ronda mas vamos a hacer una vez mas caja y me pido para hacerle cuenta no bueno pues ya no puedo abrir vamos a investigar esto vale eso no se lo voy esto no es nada y esto ah vale venga y por aqui esto que es ala que lento voy voy todo lento madre me hago ala uff que susto es casi como si no supiera ah vale no me atacan ah vale pues pues muy bien no me atacan vale vale pues vamos a ver no venga que se me acaba no venga que se me acaba esta guapa la nueva ventaja esta esta no me voy a meter por aqui porque la voy a quedar porque como voy todo lento adios adios me matarán no se me matarán vale no pasa nada esta todo controlado bueno la de la pared ya me la compre venga vamos a abrir esta puerta ahora bueno primero vamos a investigar que hay por aqui hay que explorar el mapa vale no hay nada venga 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 a ver mesa de trabajo y esto vale cosas para el easter egg no me interesan de momento aqui vamos a el mapa vale aqui hay otra puerta pues mira no se cual abrir la de arriba o la de abajo pues abro la de la de abajo no la de arriba no tengo dinero lo que me fastidia es que por 20 puntos no tengo dinero venga ah que bueno como la va a hacer ahi los zombis ahi colgados por la mina que susto hay un modo de abrir la puerta si 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 Samanta le vive si Samanta y yo tengo dinero si Samanta yo tengo dinero si Samanta ya tengo dinero vale ira por aqui ah mira por aqui es abrimos oh no bueno mateo amigo que esta guapisimo madre mia hay no se para donde ir en serio en serio me van a matar vale a ver que es esto vamos a ir por arriba primero Vale, es como el 2250 Venga Bueno, me arriesgo el tiro por aquí Vale, a ver Vale, vamos a ver por aquí Joder, un túnel ahora ahí Vale, luego bajo Primero Ah, el titán, titán Hay que activar la electricidad Pero de momento no Vale, esto que es Ah, vale, esto es el arma que había al principio He dicho que lo conmigo Y esto que es Adiós Adiós Madre mía Ya está, me van a matar Me van a matar Me van a matar Vale, vale Voy a bajar por aquí Vale Vale, venga, tengo que ir corriendo ahora Dios mío, que guapo está esto Que se abren con las canciones de los antiguos ¿Has visto? Esto, pierdo Los elementos Solo con todos ellos llegaré a esa agarta ¿Qué es agarta? Está loca la niña esta Dios mío Dios mío Dios mío Qué estrés hay que enterrar Vale, venga Doble puntuación Doble puntuación Doble puntuación Vamos a ver, vamos bien Vamos bien Ves el trabajo Vamos ahora mismo A por El este ¿Cómo se llama? El Queer Rebike Vale Ah, madre mía, esto es por donde me venía ir antes Me voy a ir corriendo porque la voy a cagar Estamos en grave peligro Bueno, que conste que está muy guapo el mapa La sirena los llama a la batalla Vale Dios mío, qué es eso Estoy oyendo algo Dios mío, me da miedo Venga, venga, vamos a por el Quick Revive, lo primero Lo primero es que me van a matar Ahí está Madre, el objetivo Mío eres Madre mía Quizá en esto me ofrezca una segunda opción de mi gata Adiós, qué es eso ¿Qué es eso? Dios mío Socorro Socorro, socorro, socorro Socorro, 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 socorro Socorro, Dios mío, qué es eso ¿Qué es eso? Dios mío, qué es eso Dios mío, qué es eso Por favor, qué es eso ¿Qué es eso? Muere Muere, por favor Muere 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 Oh, le he matado Le he matado Vale, voy a morir, voy a morir Un bastón ¿Qué es eso? No sé qué es Vale, ya estoy muerto Madre mía, chavales Y no sé qué era esa pieza Dios mío No sé Dios mío Estoy flipando Este mapa Dios mío Que es buenísimo Os juro, chavales Que voy a subir otro vídeo De Origins Madre mía Es buenísimo este mapa Bueno, chavales Os prometo Que si hay likes Os subiré otro vídeo De Origins Y bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, comentar Like, favoritos Y hasta el próximo vídeo, chavales Adiós Adiós Adiós